Hola incomparables y bienvenidos a un video más de Tigres Femenil. Natalia Gaitán es nueva jugadora de Tigres Femenil. Detrás de cámaras de nuestro nuevo uniforme. Se mostró la silueta de nuestra misteriosa nueva jugadora. Y finalmente mediante este video, Tigres Femenil le dio la bienvenida a Natalia Gaitán. Escribía. Esto apenas comienza, estoy muy feliz de estar en mi nueva casa con estos colores, nos vemos pronto. Hola, soy Natalia Gaitán y ya soy amazona. Natalia Gaitán empezó en el fútbol muy jovencita, obteniendo una beca en la Universidad de Toledo en los Estados Unidos, formando parte del equipo femenino de Toledo Rockets. Con tan solo 16 años, fue llamada para representar a su país, convirtiéndose en todo un estandarte para el crecimiento del fútbol femenino en Colombia, ganando el histórico primer título de su selección en el Campeonato Sudamericano Sub-17, siendo pieza clave de un proceso que llevó a su selección hasta el Mundial Femenino, disputando los octavos de final, para después hacer un torneo espectacular, donde tuvo la dicha de ganar una histórica medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima-Perú. Natalia Gaitán llega procedente del equipo de Sevilla femenino, donde fue líder y capitana, siendo la jugadora que más minutos disputó. El cuadro español le ofreció su renovación, sin embargo no aceptó, deseándole entonces mucha suerte en su nueva etapa en México. Natalia se despidió de Sevilla con esta carta, agradeciendo dos años de buenos momentos que le ayudaron a seguir creciendo, y que se llevará por siempre en su corazón. Finalmente posó feliz tras recibir su visa de trabajo para jugar en Tigres, y así se le vio en su primer entrenamiento, al lado de sus nuevas compañeras. De parte de este canal, sabemos que Natalia lo dejará todo con mucha pasión y corazón, le deseamos lo mejor. Entre otras cosas, así fue como se vivió el detrás de cámaras de nuestro nuevo uniforme. Grabando el spot publicitario con toda la actitud. ¡Ahhh! Me gusta mucho más la tela y siempre en grande. ¿Cuál te gusta más, este o el azul? El azul. ¿Sí? Pero este representa Gatheries, entonces... ¡Y me las ven a pasar un poco! ¡Ah, me gusta, fecito, o sea, uno la voy a poner aquí en frente aquí afuera! Estando listas para un nuevo inicio de torneo Y eso fue lo más destacable del equipo de Tigres Femenil Nos vemos en otro video incomparables